Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Con disparos al aire, pobladores de la localidad de San Pedro del Paraná recibieron el año nuevo. Nosotros tuvimos a través de la información, a través de las redes sociales, en vista de eso, personal jurisdiccional, se abocó a la individualización de esas personas. Y así que se pudo, se llegó a la identificación de esas personas, individualizar, entonces se elaboró un informe, una comunicación al Ministerio Público. Tengo entendido que esta mañana ya, por los feriados, entonces no se pudo darle mesa de entrada, pero esta mañana ya estarían, ya dándole mesa de entrada a la... ¿En qué zona sería eso, Comisario? Es el distrito de San Pedro, no tengo en mente el lugar exacto, pero está plenamente identificada esa persona. Ahora, Comisario, ¿a qué se exponen estas personas? Bueno, y mira que la ley está tipifica disparos al aire que ya es un delito, entonces se exponen a un proceso, van a... seguro que van a ser imputados y ya la fiscalía sabrá a qué alcance tendrían los hechos, ¿verdad? La policía ahora investiga las identidades de estas personas.